Mi cadena para siempre es de acero Tengo el cuello congelado siempre Estoy bajo cero, esos perros siempre ladran Pero eso ya no es nuevo Todo este flow te mata, pero eso ya no es nuevo Está tan duro el acero Estoy tan duro como el acero El acero es mi estilo El acero puede entrar tu cuerpo El acero sirve como espejo El acero tiene mucho brillo El acero se acomoda a tu estilo El acero tiene mucho filo Mi cadena es de acero Por ahora no hay dinero Pero siempre lucho por ese sueño que yo sé Que algún día lograré el apoyo de mi madre Es inolvidable, soy inoxidable No me oxido aunque me maten Siempre estoy con mis amigos De antes no los cambio Ni por kilos de quilates Somos de acero Quieren ser blanco y negro Pero no pueden hacerlo como yo lo hago Si yo pego un par de cosas que la estoy comprando No sé como tú, tú estás vacilando Ya que tú estás tu perra Me la atamos Tenemos acero hasta en los nudillos Si miran mal se reflejan los anillos Un flow distinto que no han conseguido Parece acero todo lo que cocino Y ahora estamos en otra dimensión Teniendo money pa gastarlo en otra canción Solo tiro mierda pero en esta ocasión Quiero tirar la promo pa' mi tema conexión Esa es mi inspiración Solo te digo lo que siento en una canción No me canso de hacer mil temas en mi habitación Estoy viviendo lo que siento y si tengo razón En par de años tendré autos y alguna mansión Sé que en tema no afino Pero estoy fino Like Valentino Afoca el sonido Esto estoy perdido Sin el Misa esto no tendría sentido Ey Y ahora empieza a helar Tan frío como el acero cuando entro en la instrumental Aquí me quiero quedar Empecé desde cero y no me pienso bajar Esto apenas va a iniciar Soy como Floyd Mayweather cuando empiezo a pelear Ya no miro más atrás El pasado me consume Ya no pienso regresar Ya no pienso regresar Brindado como el acero Nada me puede tumbar Soy tan duro como el acero El MVP soy el verdadero El acero es mi estilo Tengo todo lo que necesito Y si no lo tuviera yo un acero Y brillo derramando fuego en el estribillo Blin 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 boy blindado Si 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 me has tirado Y si si lo he pasado Saludos pa' mi ex Ella no me ha olvidado Entro pa' ganar Si me tiran en el hogar Por acá sigue igual Directo del Aerocan Así no pienso cambiar Sigo siendo el capitán Entrando en la capital Solo a decapitar Ahora voy a mi corretar De eso ya no soy un extra Me siento distinto Parezco los Simpsons En cada ritmo que me subo soy nuevo profeta Adiós puertos en la casa Y el CH representa Somos lo que somos Lo real y no aparento Damas y caballeros Oyentes y haters Silencio que llegó El duro de los duros, men Por eso aseguro que Voy a llegar a la cima Aunque me tome la vida, ok Ey, ey, bro Ando tranquilo Yo siempre sigo Subiendo, escalando Voy matando, no me ando dejando De lo que dicen los demás Las críticas a mí me hacen na' A la cima voy a llegar Aunque la vida me vaya a costar Ey, ando con los visionaries, boy Matándolas somos un convoy Dicen los chinos mil Que después de esta se van a morir Está tan duro el acero Estoy tan duro como el acero El acero es mi estilo El acero puede entrar tu cuerpo El acero sirve como espejo El acero tiene mucho brillo El acero se acomoda a tu estilo El acero tiene mucho brillo Go, go, go Go, go 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 y solo quiero que se hagas bien sobre todo